Ay, por favor, esta está... No, por favor, esta está buenísima. Esta es la mejor que hemos probado en el día, ¿eh? Posiblemente la mejor que probaremos. Ok. La pizza italiana es muy distinta. Yo creo que lo más cercano a una verdadera pizza italiana que me he comido, a lo mejor en algún restaurante, pero que así me acuerde de... De primera instancia... Instancia? Estancia? De primera mano. De la que más me acuerdo es de la del señor de la pizza, el del TRE. Esa pizza sí se nota que es muy italiana y está muy rica, la verdad. Yo sí les recomiendo que si están por Barcelona y quieren una muy buena pizza, sí creo que un lugar donde pueden chingarse una pizza bien rica es que en el restaurante de ese señor. No sé el nombre del restaurante. ¡Chao, bello! ¡Migas! Buongiorno, chao, bello. Así es, estamos en Italia. Qué bonito estar caminando las calles de Roma. Todo es tan bonito. Vino por todos lados, pasta por doquier, dijer a la juventud. Yo creo que el próximo lugar que me gustaría ir en pareja es Italia. Siento que está muy bonito para ir en pareja. Todo es muy estético. Me siento como en una película constantemente. Y bueno, en esta edición de Luisillo el Gordillo, vamos a hacer una prueba de diferentes pizzas verdaderamente italianas. La pizza es posiblemente uno de los platillos más internados. O sea, si a un italiano le das una Domino's Pizza, ¿sí crees que te diga, pero qué mierda de puta, Ana? ¿Creen que les diga pizza sabor putana y lo da puta? ¿Sí creen? Es que la pizza de Domino's es complicada. También, también. Yo, por ejemplo, una pizza de Domino's, sí me como una rebanada y con mucho trabajo me como una segunda. Es mucha masa, etcétera, etcétera, etcétera. A mí no me gusta. A mí me parece que es la pizza básica de este lado del mundo. Pienso que Domino's sí te puede ofrecer la experiencia pizza más básica posible. O sea, no va a ser una mala pizza, tampoco va a ser deliciosa. Creo que es pizza para que te la tragues y ya está. ¿No? Yo creo. Nacionalizados en todo el mundo. Está en todos lados. Ha sido intervenida de la manera que te lo imagines. Le han puesto piña. Le han puesto verdura. Le han puesto marisco. Le han inyectado queso adentro del pan. La neta, sí le debemos una disculpa a los italianos. Reconozcámoslo. Nos pasamos de verga. Nos pasamos muchísimo de verga. Hicimos nuestro desmadre y jamás hemos pedido perdón. Así como la gente que creó Taco Bell, le debo una disculpa al pueblo mexicano. Aunque Taco Bell, más que comida mexicana, yo creo que vendes Tex-Mex. ¿Sabes? Tex-Mex es básicamente la versión gringa de la comida mexicana. Mezclado con hamburguesas, con emparedados, con tacos. La pizza es... Somos unos hijos de puta. El hijo de puta que hizo esto. A ver, también hay que meterle límites. Hay que ser honesto. Y voy a dar una opinión que sé que a muchos les va a envergar. Pero la persona que ha probado mucha comida me podrá dar la razón. La pizza es probablemente uno de los alimentos más sobrevalorados del mundo. Y hablo de pizza a cuestión de comida rápida. Muy distinto es ir a un restaurante italiano y que te den una pizza muy distinta. Pero a nivel de comida rápida, la pizza es sin duda alguno de los elementos más sobrevalorados del mundo. No solamente eso, sino que además creo que con la pizza se han hecho muchas aberraciones. Y aberraciones que no saben bien. Por ejemplo, la famosa hamburguesa pizza. Que estaba por aquí. La he visto en algunos lugares. Esclado con hamburguesas. Con emparedados. Emparedados de pizza. Amigos, si tú algún día vas a un restaurante y una persona te ofrece o te dice que va a comer un emparedado de pizza, es la más grande red flag del mundo. ¡Ay, es que con piña es una red flag! ¡No, esto sí que es una red flag! Con tacos. La pizza es... Con tacos nunca lo he visto en mi puta vida. Simplemente un platillo que le gusta a todos. La han hecho en cono. La sa... ¡Eso sabe good! Esto sí tengo que decir que es delicioso. En la Tadeo, en mi universidad... La han hecho en... Para los que son de la Tadeo, que sé que algunos de la Tadeo me ven, en mi universidad cuando yo estudiaba había un lugarcito justo al frente de la estación del Transmilenio. Había un lugarcito que te vendía estos conos. Más o menos barato. No era muy caro. Estaban buenísimos. ¡Uf! Era mi comida de universitario favorita. Yo, los días que yo necesitaba subirme el ánimo... Porque ustedes saben que para mí la universidad fue... Fue tristeza absoluta. Los días que yo necesitaba subirme el ánimo... O simplemente me quería dar un gustillo... Lo que hacía era comerme uno de estos. Y quedaba ufas, ufas, estufas. Eran muy buenos. En cono, las hay caras y las hay baratas. La pizza simplemente está por doquier porque a todo mundo le encanta. Originario de la zona de Nápoles, en Italia, este es un platillo que, por norma, debe de tener masa, tomate, aceite y queso. Aunque, por supuesto, hay muchísimas variantes. De hecho, se narra, se data, que fue inventada por ahí del siglo XVII. Y, de hecho, el autor Alejandro Dumas narra en uno de sus libros que la receta original tiene aceite, tomate, anchoas y queso. ¿Qué tal anchoas? Qué curioso, ¿no? Ya después, por ahí del siglo XIX, siglo XX, fue que se fue expandiendo alrededor del planeta, pues muchas personas de Nápoles estaban migrando, sobre todo a Estados Unidos. Y muchos afirman que, de hecho, fue Estados Unidos el responsable de hacerlo algo como más internacional y más de gusto general. Sea como sea, hoy vamos a intentar... Pero, por ejemplo, yo no he probado la pizza de Nueva York, esta de un dólar. ¿Por qué? Porque no quiero tener diarrea. Pero yo creo, por ejemplo, esa pizza no sabe mal. Es una pizza delgadita, no creo que sepa culo. Probar algunas de las recetas... El estilo Chicago está sabrosa. Sí. ¿Cuál es el estilo Chicago? Para los que nunca han comido una pizza estilo Chicago. A ver, pizza estilo Chicago. Solamente que son jodidas de comer, pero que te cagas. Son estas pizzas. De hecho, cuando fuimos a Chicago con Vicky, comimos en un lugar que le gusta mucho a él de estas pizzas. Pero neta, con unas rebanadas como si te hubieras chingado unas seis pizzas normales. O sea, el que se come dos rebanadas de esto, o tiene mucho antojo, o es un cerdo. La verdad, es muy complicado, en verdad. A mí me gusta, pero literal es eso. Una rebanada, más de una rebanada, y yo que como poquito, me queda muy difícil. Ahora, no dudo que hay gente que a lo mejor se pide una de estas y se la coma completa. Estéticamente italianas, nada de que hawaiana con piña y que son esas vaineras, no, no, no. Nos vamos a intentar ir a las raíces de las recetas napolitanas e intentaremos determinar cuál es la más sabrosa. Y por supuesto, como siempre, la más engordante. Así que acompáñenme, edición de Luisillo el Gordillo de pizzas en Italia. Esto va a estar suculento, ¿ok? Recomiendo que vean este video al menos con un pancito con mermelada, porque advierto... Pura verga. En mi casa ahorita no hay una poronga de comida. Que el apetito será abierto. Normalmente diría, vamos a darle, pero estamos en Italia, así que diré, andiamo. Vamos a darle... Mi querido amigo... Otra serie de Disney Plus... Me equivoqué. La grandísima putana... Ya. Antes de comenzar con nuestra casa de pizzas... Dato curioso, me jode mucho que la pizza no sea tan redonda. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, esa es cuadrada. Donde pino, sí la dan redonda. Vamos a analizar un poquito el origen de por qué la pizza lleva este nombre. Pues verán, seguramente hay muchas teorías del origen de la palabra. Pero la que más tiene fundamento y la que más me gusta personalmente... Es que la palabra pizza viene del italiano pinza. Esta es la conjugación del verbo pincere, que significa machacar. Entonces pizza sería como machacado. Porque en efecto, pues machacas el tomate, ¿no? La masa también, los mezclas y pues queda pizza, ¿no? Queda como machacada. Vamos a empezar con dos de las recetas más tradicionales. Es, por supuesto, la receta marguerita y la caprese. Marguerita como tal... Hay una pizza margarita que venden en Ibagué. Gente de Ibagué, les voy a decir una cosa. Que eran mucho a Tutos. Se llamaba el lugar. Que tenían varias franquicias. Había una por la quinta, una en el centro comercial con Beima. Había una por... Por multicentro. ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué dice el ded? Ya llega, güey. Ya quiero decir de nada. Juan, tienes todo bloqueado y no puedo decir algo. Simple, what the fuck. ¿Pero qué querías decir? Gracias, Vicky, por esos 1100 bits. Ya quiero llegar tú también. Y que me digas de nada. Hay 293 bloqueados. ¿Pero qué coño? ¿Por qué? ¿Qué es? Qué miedo. A ver. Es la masa, la salsa, el queso y por lo que... Entonces, gente de Ibagué, la pizza de Tuto está bien buena. Y la pizza margarita de Tuto, para mí es la mejor pizza margarita que me he comido en la vida. Mira que he probado muchas margaritas y ninguna sabe como la de ahí. En general debe de llevar albahaca. En esta ocasión no le pusieron albahaca, pero por lo general debe llevarla. La caprese es muy similar. No me jodas. ¿Es real? ¿Ya no está Tuto? ¿Tuto ya no existe? No. Literalmente creo que es de los restaurantes que más extraño de Colombia. Tuto y Poma Rosa. Literal. Cuando Ari y yo teníamos citas en Ibagué, íbamos a Tuto. Había un Tuto hasta en el Aqua, creo que se llamaba. No. En la estación, en ese centro comercial. Había un chingo, pues ¿qué pasó? La madre puta vida de mierda. Le suele poner algo de cebollín y de igual manera lleva el tomate. Ok. Vean ese queso. El pomodoro entero en rebanadas. Caprese. ¿Creen que ese sea queso babas? ¿O queso badotas? Se llama así porque viene de la isla Capri, en Italia. Y Marguerita, este tiene un nombre muy bonito. Se llama así porque hace mucho tiempo un chef le estaba preparando unas pizzas a la reina Margarita y le dijo, ¿cuál fue tu favorita? Así que la reina Margarita vio la pizza y dijo, oh, me gusta esta que tiene rojo, blanco y verde, tal como la bandera de Italia. Y por eso es que lleva este nombre, Margarita. Por cierto, algo muy curioso que he analizado estando acá en Roma es que en muchos lugares... Para mí, la gente allá habla como Mario Bros. Entonces, en mi cabeza, cuando necesito darle una voz a alguien de allá, es Mario. Sea hombre, sea mujer, es literalmente la voz de Mario. Se pega a alguien en italiano, una señora de 98 años. ¿Cómo le hace? Le hace... Es como por rebanada, no es por la pizza entera, es por cuánto pesa tu pie. En este lugar, por ejemplo, te venden a 20 euros el kilo. Ya depende de qué tan bien o qué tan mal la preparó el che. Oye, así son muy rifados. Perdón, 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 Luisito. Él se olvidó. La gente que le gustan las reacciones en YouTube ahorita está pensando, no mames, está bien raro este. Es algo muy cabrón. Que neta, cuando aprendí, si faltaban 10 mil personas. Ahorita faltan 800. ¿De dónde coño salieron 10 mil personas? Es que es mucha gente, loco. Es que, como que ya malamente nos acostumbramos a hablar de cifras tan altas que no nos damos cuenta que neta, conseguir solamente mil personas que le den un botón de follow es una hazaña y es muy jodido. No sé, wow. Está muy cabrón. ¿Qué tan masuda, qué tantos ingredientes le colocó? Sin importar el sabor, va a ser 20 euros el kilo de pizza. ¿Se sabían esto? Buen apetito. Probemos. Probemos. La margarita es lo que es. Es la clásica, te saca de apuros. De hecho, si a la margarita le quitas el queso, se llama como tal pizza marinara, lo cual mata un poquito el mito de que la pizza sí o sí tiene que llevar queso. Y la marinara, a pesar de que podríamos pensar que tal vez se llama así porque tiene ingredientes del mar, se llama así porque se supone que los marineros la consumían para no marearse a la hora de estar en sus lanchas, en sus bar. Entonces, marinara es simplemente masa, aceitito y tomate y ya con queso. Y les repito, por lo general albahaca ya es margarita. Riquísima, deliciosa, un clásico. Vamos con la caprese. Ah, por cierto, no lo mencioné. La caprese, por lo general, se hace con queso fresco mozzarella. Ok, también eso la distingue. Ese quesito, amigos, es como si le estuvieran haciendo el amor a tu lengüita. Suena desagradable y suena más cachondo de lo que es. Pero sí se siente así. Hay comidas que sí le hacen el amor a tu boca. O sea, definitivamente, el queso mozzarella en una pizza de esas es uno de esos quesos que primero te acarician el rostro, te guiñan el ojo, te agarran el hombro y te hacen como el tío de Miles Morales. Te hacen literalmente así. Y el tomate fresquito, así como lo vemos. Qué delicia. En verdad, a mí, yo tengo un tema, Chad. A mí me mama ver a la gente tragar. ¡Me mama! El video de Luisito que está tragando es un video que me va a gustar. Por ejemplo, el canal de Crypong. ¡Me mama ver cómo tragan esos hijos de puta! Sea lo que sea, unos pinches Doritos, un McDonald's, lo que sea. ¿Por qué me gusta ver tanto a la gente tragar? Pero con moderación. Ya un Moocman me vomito del asco. Y más cuando la gente habla de la comida que se está comiendo, ¿sabes? Cuando no solamente están tragando, sino que te están diciendo qué pedo con lo que están tragando. ¡Ya! A mí ya me ganaste. A mí ya me ganaste. ¡Toma! ¡Tómalo todo! Miren, diré que siento que estoy comiendo mejor con la caprese. Como que se siente más sustanciosa, le echó más ganas el chef. Aunque diré que estas en particular del lugar que... ¿Ya vieron eso? No han sido las mejores que hemos probado. Mientras vayamos avanzando, estoy seguro que la vaina va a ir mejor. ¿Cuál podías pedir menos también? No tenías que pedir tanto desmadre. No, continuemos. ¡700! ¡Vamos! A los nuevos 700 que lleguen los voy a querer casi tanto como a los otros 9.999.300. ¡Uf! Fue difícil. Continuemos, que el apetito apenas se comienza. Abre. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros. Ya, esperen, estoy muy confundido. ¿Ese es Jesús real? ¡Qué bendición! Pero no sabía que había material fotográfico de Jesús. Para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios... Jesús estaba muy guapo. Bueno, según la Biblia, estaba muy guapo. Visito mi pueblo en sus aflicciones. No temáis, rebañito. Estas cosas, o sea... Rebañito. Creo que no estábamos en una misa desde el profeta, aproximadamente. Rebañito. Vamos a quitarnos un pequeño prejuicio. Y aclarar que no es del todo incorrecto comerse la pizza usando tenedor y cuchillo. A ver, si la pizza te la trae... Esa se ve buenísima. En altaglio, o bien rebanada. ¿Quién fue el que me dijo? Creo que fue Auron, el que alguna vez me dijo que en Roma se come muy bien. Que neta, cualquier restaurante de esquina que te vende una pizza es un lugar que ya te sabe bien. Porque neta, la comida ya sí está muy pasada de verga. Pero mucho. Muy, muy cabrón. Como en este caso, ahí sí que te la tienes que comer con la mano, ¿no? Porque se intuye que la vas a compartir. Pero si en efecto la pizza te la pediste para tú solito y te la trajeron así entera, sin rebanar. Lo más normal es en efecto comértela con tenedor, con cuchillo y vámonos para adentro. Algo que me caga de España, gente de España. Tienen un grave problema. Allá no parten la pizza. Tú te pides una pizza de Domino's, te pides una pizza de donde sea. Y la pizza te llega sin partir y la tienes que partir tú a huevo. Eso está de la verga. Está de la chingada. Aprobado por los italianos, no es de mala educación. Vamos a probar ahora otra de las clásicas de Italia. Esta es la pizza caprichiosa. La caprichiosa se compone de tomate, queso, alcachofa, aceituna, champiñón y jamón. Existen variantes, más y menos ingredientes, pero la clásica italiana caprichiosa es lo que es. Y sí que es un capricho, ¿eh? Entiendo por qué el nombre. Sí que es algo de personas caprichosas pedir tantos ingredientes. Esta suele ser de las más costosas dependiendo del lugar. La verdad, esta que encontramos en este sitio, buen tamaño. Yo diría que comen dos personas, 9,50 euros. Miren que ese es un precio más que aceptable. Hasta nos sobró para nuestro clásico, apero al spritz. ¡600 personas! Más italiano imposible. Pues provechito. Nombre. Fresquita, recién hecha, está deliciosa. Uno sin duda tiene la pregunta de por qué se llama caprichosa. Y verán, según la investigación de Luisillo el Gordillo, esto es porque en la década de los 1950, un chef italiano creó esta receta en su restaurante que se llamaba La Caprichosa. Entonces, por eso se quedó el nombre, por el nombre de su restaurante. Aunque, en efecto, pedir tantas cosas es todo un capricho. Le voy a dar su 9.5 a esta caprichosa. Simplemente monumental. ¿Pero no se la tragó, no? Y vean esta otra que... A mí esta, la verdad, se me antoja menos 10. Para eso me pido una ensalada. Simple. No hay más debate. Cerré el... Literalmente, abrí el debate y lo cerré. No hice negociación alguna. ¿Hubo un rey? Ah, no. Marius, acabo de ver el tuit y aunque no hayas llegado ya, muchas felicidades. Rey, eres el mejor. Marius, amigo, muchas gracias. Te mando un abrazo, un beso y mil, mil gracias. También a Krista, a Hino, por esas 5 subs regaladas. Se te agradecerá un montón. Soy Cubo, gracias por esos 11 meses. Hairbox, gracias por los 12 meses. Por cierto, hay alguien vendiendo playeras con el logo de aniquiladores en Mercado Libre. No te preocupes, lo voy a demandar bien culero. Y Fernanda, gracias por esas 100 subs. Digo, 100 subs, ojalá. 100 bits. Y Mau, turquidos, gracias por los 8 meses. Y vean esta otra que encontramos. Esta también es receta completamente italiana. Y se sale bastante de la regla de que la pizza tiene que tener tomate. Esta simplemente se llama pizza patate. Y es como tal masa con papa o bien patata. Esto va a de saber muy rico. Pero suena chistoso, ¿no? Pero sí se ve que suena rico. O sea, sí se ve rico. De sabor va a saber bien. Queso. Por 3 euros nos han vendido esto. Probemos pura papa. ¿Qué les digo? La verdad me sabe más como a una tapa española. Como algo que iría yo. Me pediría mi tintito de verano. Llegaría el mesero malhumorado. Hostia, ¿qué va a querer? A tomar por culo, va. Y me va a dar aquí. Me va a dar unas croquetas. En un restaurante de tapas. Lite. Me va a dar mi patata. ¿Por qué siempre son malhumorados los camareros de España? Es pregunta seria. ¿Qué está pasando ahí? Yo no creo que sean malhumorados. Malhumodados. Yo creo que la gente de... Por ejemplo, yo en Barcelona he notado que a veces suele hablar fuerte. Como también, por ejemplo, hay muchos lugares... Yo creo que cada país tiene su lugar donde se habla fuerte y la gente piensa que se está hablando mal. O que se está haciendo grosero. Por ejemplo, acá en México la gente piensa que en Monterrey se habla fuerte. En Colombia le tienen lo mismo a la gente de Bucaramanga. Mis hermanas viven allá y también sé que siempre les dicen eso. Como que hablan golpeado. Pienso que pasa lo mismo en Cataluña. En Barcelona. Para ser exacto. Grananján, gracias por las cinco subs, amiga. Y Sofí, gracias por esa sub. Ojo, casi 500 personas, amigos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué rico, Dios mío. A ver. Y me van a decir, no, que la patata brava de Valencia. Y me va a dar esto, no sé. Me sabe más como a un platillo español que a un platillo italiano. Pero qué tal. A esta le voy a dar, la verdad, sus seis. No porque no sepa bien, sino porque en mi concepto americanizado no me sabe a una pizza. ¿Se les antoja? Pizza de patata con queso. Comenten. A mí, no me ha encantado. Que no les quede duda que en Italia hay pizzerías por todos lados. De verdad, son como taquerías en México. Caminas 10 metros, hay una más. 20 metros, otra más. Pizzerías por doquier. Sí, sí, el prejuicio es... Amigo, creo que nunca había visto un peperoni más gordo. Imagínense el tamaño de esas salchichas. Es un pedo así. 500. Verra, grasa por las cinco subs. Ingi, grasa por los 17 meses. Kazoo, grasa por las sub. Paola, grasa por los nueve meses. Es verdad, ¿eh? Pizzerías por todos lados. A todas horas. Y bueno, nos hemos pedido... Chequen esta. Esta es súper italiana. Esa se ve como si neta la Domino's fuera italiana, ¿sabes? Es la expectativa realidad. La pizza diabola. Como lo dice su nombre, ¿ok? Es una diablita, ¿ok? Esta pizza diabola es una manera común de llamar a la pizza en la pizzería italiana. O con chorizo picante. Es como la clasicasa que comemos de nuestro lado del mundo, la de peperoni. Pero esta pica. Y nos hemos pedido también esta que es la... Tengo el acento, solamente me falta manejar el lenguaje. Pero el acento ya lo tengo. Cabrón. Carbonara. Tal como una pasta carbonara, tiene huevo, tiene tocino, tiene el queso. Y en este caso también tiene la base de pomodoro, bien de tomate. Esta es un poquito... Pizza carbonara. Esto no lo he probado en la puta vida. He probado la pizza carbonara y creo que es la pizza que más me gusta. ...más caras porque podemos ver que tiene, la verdad, un tamaño mucho más grande. Y también los ingredientes se ven como mucho más prominentes. Más que suda, más gorda la carne. De a 10 euritos cada una de estas. Vamos a probar. ¡Buen apetito! Ok, la consistencia buena, la masa delgada. Las masas suelen ser delgadas. Es el oscil del marcatunz. Probemos, buen apetito. Qué grande era marcatunz, ¿no? Y ahorita como que se volvió a poner de moda por TikTok marcatunz. Qué pedo con ese comercial muerto sexo. ¿Qué era? El trailer del GTA 6. Sentimos el dulcecito del tomate y, uff, ahí viene, ahí viene. Sí, es picantito. Yo me imagino que esto es por la manera como condimentan la carne, ¿no? Cuando está el rollo de salami, le han de poner sus chilitos, le han de poner su pimienta picante. Porque sí, incluso para las personas sin un paladar acostumbrado, esto podría ser muy picante. Para un coreano, para un mexicano, pues no realmente. ¿Qué pensarán los italianos de que de estos lados del mundo le ponemos... ¿Ok? Tranquilidad, tranquilidad. Salsa picante a la pizza. De verdad, hasta que te quemen los ojos. Diábola Maximissimi. Y bueno, vamos a ver la pizza carbonara. No, espérense, sí se me quedó enchiladita la boca, ¿eh? Sí está, está buena. Vamos a bajárnoslo acá con la carbonara. Esta no la he probado nunca. Esta sí se ve súper quesuda. Esta se ve brutal. Ay, por favor, esta está... No, por favor, esta está buenísima. Esta es la mejor que hemos probado en el día, ¿eh? Descríbemela, descríbemela. A esta sí le voy a dar su redondo 10, sin dudarlo. A esta le iba a dar su 10 también, pero tras probar la carbonara... Ya no sé, ¿eh? Miren, le vamos a dar su 9 a esta. Muy bien merecido. Y su 10 perfecto a la carbonara. ¡Wow! Este lugar está bueno. Pinzitali. Pinzitali se llama el lugar. El lugar de las pinzas, ¿eh? Ya estamos acá incluso cultivándonos. Las pinzas tradicionales. ¡Wow! Muy bien hechas. Precio un poquito más allá del estándar. Pero creo que vale la pena. Su 9 y su 10. Brutales. Pequeña intervención del Luisillo, el borrachillo. Y es que vean, esto es algo súper común de Italia que me agrada. En Italia son bastante borrachillos. Y es bien común ver de estos lugares de coctelería de vino por la calle que te venden. Así lo que quieras, ¿no? Tu cubita, tu campari, tu Apple Sprint. Por 4 o 5. Pero hasta mimosa y todo el desmadre. Negroni es baleato. Mojito. ¡Oh! ¡Shit, motherfucker! ¡Piece of shit! A mí me mama el mojito, chat. A mí el mojito es algo que me fascina. Cuba libre antes lo tomaba mucho, pero me di cuenta que el ron me empeda de mala manera. A mí el ron no me pega chido. Me pega en plan... El típico blackout, el típico modo babosa, me lo activa mucho. Piña colada, pues está rico. La calle que te venden. Así lo que quieras, ¿no? Tu cubita, tu campari, tu Apple Sprint. Por 4. ¡400, chat! ¿Uy? ¿Iba a decir 400? 5 o 6 euritos. Y puedes llevártelo en la calle. Aquí en Roma es legal tomar en la calle siempre y cuando no estés malacopeando. Y sí es bastante usual. A ver, se antoja mucho más tipo en verano, ¿no? Ahorita en invierno están viendo ustedes. Lo pueden ver por mi vestimenta que hace bastante frío. Pero si un veranito sabroso se antoja mucho más. Bueno, prosigamos. Nuestra siguiente... ¿Saben a dónde me gustaría ir de vacaciones? Donde se grabó Luca. Que fue en Italia. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llamaba? ¿Postorroso? Me gustaría ir ahí porque ahí se grabó Luca. Y a lo mejor podemos conocer a los hombres del mar. Una madre así. Pizza que, por cierto, se ve peculiar. Ok, dejémoslo en ese adjetivo. Por 4 euros hemos comprado esta pizza. Que, les repito... De champiñones. Claro, es de champiñones, pero trae salsa de champiñón. A mí me gusta mucho la pizza con champiñones. Pero esto es como una crema de champiñones, me imagino. Y ahí no sé. Vean, el corte es siempre rectangular. ¿Qué se llama de funghi porcini? La pizza funghi. Una de las pistas clásicas es la funghi. Cuya trad... Perdón, cuya traducción literal en italiano es setas. Este manjar italiano, que se caracteriza por su base fina y crujiente. Su dulce tomate y combinación de quesos junto a tus ingredientes favoritos. Es uno de los platos internacionales más extendidos y versionados. Esta es súper italiana, es la clásica pizza de... Me gusta. ...hongo. No me gusta la salsa de hongo, pero el hongo como tal a mí me gusta. Que a veces también le ponen jamón, hongo y jamón. Pues este es el hongo porcini, que es el hongo blanco. Me parece que es la denominación en español. Y lo mezclan de una manera cremosa, vean. De igual manera, a esta le falta el tomate. Y es solamente el hongo porcini. Creo que me he comido mejores pizzas de champiñones. En tutos, de hecho. Con el queso, queso mozzarella. Así que bueno, provechito. Buen apetito. No se ve tan apetitosa, al menos para mí. Pero... Se ve como una poronga. Tal vez a ustedes sí se les antoja. ¿Qué opinan? Vamos a ver. Sentimientos encontrados con esta pizza. Yo la verdad, lo diré como lo siento. No soy muy hongoso, la verdad. Todos los champiñones y demás no me suelen cantar mucho su sabor. Y esta pizza, la verdad, no es la excepción. Así como por gusto propio, sinceramente no la pediría. Tolero el hongo, no sé. Que si la pizza es de peperoni, con hongo, no de jamón, con hongo, etcétera, etcétera. Como un complemento. Pero como tal, el ingrediente principal, hongo. Ahí si paso, no la pediría. Y a esto así, en opinión personal, le voy a... Sí, pero sin esa salsa. ...a dar sus seis, ¿ok? Sus seis de diez pizzas. Aunque ojo, es meramente porque no me gusta el hongo. Tal vez a ustedes les encanta. ¿Qué tal? ¿Se les ha antojado? Pizza de Pungi forcini. Continuemos. Prosigamos. O sea, es como la pizza fea, ¿sabes? Es la hongo arnizo de las pizzas. ¿Cómo es, amigos, amigas? Con esto concluimos el especial de... Dijiste, continuamos. Todos mienten, Luisito también, amigo. Pinche tristeza que traigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!